Vienen desde Málaga. Son 15 componentes. El director es David Lovena González. La letra de Antonio Jesús, López Jiménez y David Lovena González. La música de Jorge Real Santiago y David Lovena González. El vestuario, la agrupación. Ojito el nombre que se las trae. Se quedan todos ustedes con agrupación carnavalesca, rústica, comparsada, con sentimiento, con quejío y contento. Bueno, contento no, contentísimo. ¡Un fuerte aplauso! Yo los carnavales lo aprendí. En la tarde Yo los carnavales Los aprendí en la tarde Habíamos hecho una comparda Con la gente de mi pueblo Mi pueblo es muy aburrido Y ahí nos entretenemos A mí siempre me ha gustado El mutilio gallego Pero por la desparada Por esa comparsa fuego Y tenemos un grupito Que repite el bolito Tenemos hasta con trabajo Los que piensen bien el grito Y tenemos unos sabillas Que no tardan mal muchachos Lo que pasa es que el pobre Es que no llegamos altos Y hacemos un concurso Todos los años En la plaza de mi pueblo Lo que pasa es que Por desgracia allí Y nadie quiere venir Porque lesbilla muero Yo puedo elegir lo que me digan Pero también presentación Que de Juan Carlos Loreo Te crees que yo Lo sabía Yo siempre fui un compartista Y además soy un artista Y aparte de ser artista Soy un cabrero Panaero Panaero Carminero Salgutero Maporreros Armañero Fumanero Y el calle Orita Malaga sin ti yo me muero Nunca faltaré enfermero A no ser que tenga que irme yo a regla un papel Cuando morré con mi mujer O argentista Yo Carnaval De mi pueblo Allí lo aprendí Carnaval De mi pueblo Allí lo aprendí Carnaval De mi pueblo Allí lo aprendí ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar aquí a los malagueños ¡Nos bebés de esta tierra! ¡Vamos! ¡Vamos para ellos! ¡Vamos a todos ustedes! ¡Salud! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! La iglesia de mi pueblo es mucho mejor Monumento a tus mujeres Que a través la vez me pongo malo Más malo me puse yo cuando conocí Al Alba del Palo Muy buenas, con el Caribe Sin esa arena amarilla Aunque aquí tenga más mierda Y esté llena de colilla Paseando por tu casa ¿QUÉ ME D aucune legs No es una forma de hablar que me perdí, preguntaba y se veía de mí, aquí no tenéis vergüenza. Y nada más que terminemos de cantar para el pueblo no marciano, te juro que no volvemos a no ser que en la final nos ponemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.